Y con mucho cariño, expresando nuestros sentimientos, de puro corazón, Fórmula Mix. Por tu amor, otra vez yo lloraré, por tu amor, otra vez yo tomaré. Por tu amor, otra vez yo lloraré, por tu amor, otra vez yo tomaré. Porque mi corazón está llorando, porque mi corazón está sufriendo Dos y dos, otra vez me emborraché, dos más dos, otra vez me embriague Dos y dos, otra vez me emborraché, dos más dos y dos, otra vez me embriague Queridos amigos, traigan más cerveza, que para olvidarla es un lucho maravilloso Queridos amigos, traigan más cerveza, que para olvidarla es un lucho maravilloso Por siempre y para siempre Y hay tu corazoncito Y hay tu corazoncito Y hay tu corazoncito Y hay tu corazoncito Ahora tomo yo por tu amor, ahora sufro yo por tu amor Pero un día tu llorarás, pero un día la pagarás Ahora tomo yo por tu amor, ahora sufro yo por tu amor Pero un día tu llorarás, pero un día la pagarás Ahora tomo yo por tu amor, ahora sufro yo por tu amor Pero un día tu llorarás, pero un día tu llorarás, pero un día la pagarás Y hay tu corazoncito Y hay tu corazoncito ¡Gracias!